La Fiscalía concluyó la investigación por el homicidio de una persona indígena y acusó a un hombre de apellido Varela como presunto responsable de este delito. La pieza acusatoria fue puesta en conocimiento de la parte ofendida el pasado miércoles y dentro del plazo de 13 días, determine si desea constituirse en querellante o actor civil, es decir, si presenta una acusación por medio de un abogado particular y si desea reclamar un monto económico por concepto de daños y perjuicios. Los hechos delictivos ocurrieron el 24 de febrero del año pasado en el territorio indígena de Térraba, en San Antonio de Buenos Aires, cuando la víctima, Jerry Rivera Rivera, se encontraba en la vía pública junto con una mujer. De acuerdo con la Fiscalía, en horas de la noche, cuando circulaban al menos 40 personas en ese sector, algunas de estas intentaron agredir a Rivera sin conseguirlo. No obstante, según la acusación, en medio de la muchedumbre, al menos tres personas habrían sujetado a Rivera y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, un indígena de etnia boruca acusado en este caso, utilizó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones contra el ofendido. Los proyectiles impactaron en el dorso y en el brazo izquierdo de Rivera, heridas que acabaron con su vida.